Esta semana en CD-RAS conocemos al primer vehículo 100% eléctrico de Lexus, el UX300E y acompañamos a Mercedes-Benz en sus tradicionales Test Days, en donde conocemos de primera mano a la nueva Clase S. El nuevo Corolla 2020 se sube hoy a la pista de pruebas de CD-RAS, un modelo que probamos en la carrocería 5 puertas y con la motorización híbrida más potente de 180 caballos. En competición, Iván Ares hace valoración de su podio europeo y del primer puesto del nacional obtenido en el Rally de Canarias. La elección de ruedas, la clave del piloto de cambre que sigue deslumbrando en el europeo. ¡Arrancamos!